Bueno, muchas gracias doctor, doctor Martín Rubio, matrícula provincial número 3728. Gracias por recibirnos, bienvenido a San Roque. Bueno, buenas tardes y cuéntenos cómo fueron sus primeras experiencias aquí en el hospital. Bueno, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, era como lo esperado. Bueno, esta nueva función que me han encomendado desde el Ministerio de Salud Pública. Y creo que como todos lo saben, la idea es volver a reactivar, dejarlo operativo al hospital de San Roque. O sea que tiene la fluencia de aproximadamente 10.000 habitantes de San Roque y las diferentes colonias y parajes que hay en la periferia. Bueno, esa es la idea. Doctor, me habla de reactivar, de poner en funcionamiento nuevamente el hospital. ¿Qué es lo que estaba pasando en nuestro hospital? Porque por ahí conseguir la información exacta y de digna como que cuesta mucho, ¿no? Entre sanroqueños por ahí también opinar a veces de nuestra propia gente nos cuesta un poquito. ¿Qué es lo que estaba pasando con nuestro hospital? Bueno, nosotros estamos tomando conocimiento, recién estamos tomando conocimiento de las actividades del hospital. La idea es reactivar ciertos programas, ya sean programas nacionales, programas provinciales, inclusive si hay programas municipales de salud para trabajar en conjunto, de forma integral, ¿no? Para el beneficio de la población, para el beneficio de la gente, ¿no? Las cosas que estaban bien, por supuesto que se va a reforzar, y bueno, cosas que no estaban tan bien, trataremos de cambiarlas, de modificarlas, de orientarlas, ¿no? De darle un rumbo. Bueno, uno de los pedidos, y seguramente ya usted se habrá hecho eco, ¿no? Y se habrá escuchado también en los comentarios prioritarios de la comunidad, es justamente el tema de las embarazadas, ¿no? De que las embarazadas puedan volver a tener sus hijos aquí, en el hospital de San Roque. Codo está que hoy está muy difícil de hacerlo. ¿Eso se va a poder lograr en el corto tiempo? Bueno, este, todos los cambios, este, digamos, no hay, este, cambios inmediatos, ¿no? Es como que ya no existe. Pero, bueno, todos sabemos que este hospital, este, tiene la capacidad de realizar partos de bajo riesgo, ¿no? Por supuesto que embarazos de alto riesgo tendrían que ser derivados al hospital que corresponde, que en este caso es el hospital de Saladas. Ese es el mecanismo, ¿no? Del trabajo dentro de la dirección de maternidad e infancia, está organizada una red, ¿no? Este, una red operativa, ¿no? Este, hay ciertas cosas que se pueden resolver en un lugar, otras cosas que no, y esas, esas que no, tienen que ser derivadas a otro lugar que le brinda mayor complejidad. Hay muchas cosas, lógicamente, en la mayoría, ¿no? Todas van a depender del ministro o del ministerio de salud. ¿Está ya usted enfocado, por ejemplo, en tratar de que en San Roque llegue un ecógrafo para tratar de minimizar los traslados, por ejemplo, y hacer un seguimiento certero y periódico de las embarazadas, por ejemplo? Me enfoco en esto porque, repito, está más candente en este momento. Sí, estamos viendo que, ver, este, electrocardiograma no tenemos, ecógrafo no tenemos, hoy trajimos una ambulancia nueva, habría también, este, buscando la excelencia, ¿no? Incorporar recursos humanos, este, son todas cosas que, que bueno, este, mi función es hacer un diagnóstico de situación, en el cual, este, se va a recomendar al Ministerio de Salud Pública, este, por este tipo de incorporaciones, ¿no? Por así decirlo. Tuvo ya una primera charla con los médicos, enfermeros y personal del hospital, ¿cuál fue la reacción y si le ha indicado yo a usted cuál va a ser el camino, la forma de trabajar que van a tener aquí en adelante? Comenzamos, creo, a las 11 de la mañana, si mal no recuerdo, 11, 11 y media, y bueno, este, lo de hoy fue recorrer el hospital, había mucha gente que estaba de feria, de licencia, en el día de mañana creo que se reincorporan todos a trabajar en los socomios, y ya hablamos con la jefa de recursos humanos, donde vamos a ir haciendo, este, reuniones, este, por, por grupo, ¿no? Con profesionales, con, con, o sea, con médicos, con paramédicos, con técnicos, con enfermeros, con la administración, con choferes, gente de mantenimiento, mucamas, ¿no? O sea que este acercamiento, digamos, lo van a hacer por sectores, ¿no? No van a hacer de forma conjunta, sino sectorizados. No, siempre se charla de forma sectorizada con cada grupo, y bueno, después se tiene una idea general, este, de lo que uno va a ir, este, haciendo, ¿no? Bueno, a partir de este cambio también, usted se va a encontrar seguramente con mucha ayuda, de San Rogenio también, estamos viniendo justamente en la Plaza Libertad, hace minutos nada más se ha quedado conformado ya la cooperadora, que va a estar trabajando con ustedes, seguramente esto también va a ser algo beneficioso para el hospital, ¿no? Sí, siempre es beneficioso, este, para, para la población, ¿no? Este, o sea, yo siempre digo que, que, que los nombres pasan, las instituciones quedan, el, el, la gente, el pueblo, este, necesita, o sea, hay mucha, hay mucha demanda en este lugar, y no tanta oferta, ¿no? Eh, entonces hay que tratar de resolver los problemas de la gente, ¿no? Esa es la idea. Cuando uno entra a trabajar en, en, en salud, el, el, o sea, uno entra, este, con, con la idea de tratar de resolver los problemas de la gente. Este, el que piensa de otra forma va a tener, este, no va a ser feliz mientras dure su trabajo. Eh, el nosocomio tiene que trabajar en conjunto con, 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 con fuerzas vivas, o sea, con, con, con otras ONG, con otra, otro tipo de instituciones. Eh, 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 yo recién me estoy poniendo, eh, al tanto, ¿no? Este, la verdad que nunca había estado en San Roque. Eh, ir viendo, este, no sé, algún tipo de, 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 de ONG, de club, de, de cooperadora, de voluntariado, de las damas de voluntariado para el hospital, eh, todo en conjunto, sirve, hace bien, es necesario para, para tratar de resolver los problemas de la gente. Bueno, eh, otro de los temas también, eh, importante, ¿no? Dentro del ámbito de la, de la comunidad, eh, y que se pregunta a la gente, ¿no? ¿Existe o no existe las guardias pasivas? Por ejemplo, porque aquí en San Roque, generalmente un doctor viene, hace su turno y, pero hay varias horas también que pasan atendiendo su propio consultorio. ¿Esto, esto, esto se va a seguir manteniendo? ¿Cómo se va a manejar usted a partir de ahora, en frente, en frente del hospital? Estamos haciendo un diagnóstico de situación. Por lo que vimos, en el hospital de, en este hospital, eh, los profesionales mantienen una guardia pasiva, ¿no? Eh, hacen su consultorio en el hospital, la mañana o la tarde, depende del horario que, que, que esté estipulado, y a su vez cada profesional, este, cubre la guardia de, de forma pasiva. Es decir, que cuando se necesita, se lo llama, ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ir viendo, este, sobre la marcha, eh, qué es lo que le conviene a la población. En cuanto a su experiencia, ¿usted cree que esto podría mantenerse? No, 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 dentro de lo legal. Eso es lo que quiero preguntar, porque es el debate que hay también dentro de la comunidad. El doctor que está de guardia, debe estar de guardia y no en otro lugar. O sea, que esto, puede haber, puede haber flexibilidad en eso también. Hay que ver, o sea, si uno está trabajando con una guardia pasiva, este, digamos, es, este, ese, el, el mecanismo, ese es el mecanismo. Si uno está trabajando, este, con un contrato, una planta permanente de guardia activa, y bueno, ese es el mecanismo, ¿eh? Es decir, si yo estoy trabajando en, en una institución, este, como un médico con guardias activas, tengo que estar en el lugar de trabajo. Si estoy trabajando como, haciendo guardias pasivas, y bueno, eh, cuando ocurre el, el ingreso, viene el paciente, me llama. Eh, estamos viendo, hasta ahora no tengo, este, la parte de, de recurso humano, eh, la parte del departamento de legales, eh, qué profesional se encuentra dentro de qué, este, si está haciendo guardias pasivas o guardias activas. En cuanto al avanzamiento del, del, del hospital también, ¿cómo se va a manejar? Eh, ¿quiénes son los que van a tener el acceso gratuito a la, a la salud y quiénes tienen que colaborar, digamos, contribuir con, con el hospital? Bueno, eh, el, el acceso a la salud es universal, ¿no? Este, eh, son hospitales públicos, eso no quiere decir que sea gratuito, eso siempre yo estoy recalcando en, en diferentes lugares. Eh, el hospital no puede mantenerse con el fondo permanente, el cual el Ministerio de Salud le brinda. Por eso que trabaja con obras sociales, con seguros sociales, con, con, este, eh, medicina prepara, eh, y también con el, 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 el pago voluntario de la gente. Por supuesto, que hay pacientes que, que no, que no poseen obra social, que no tienen un seguro social y que no poseen dinero para colaborar, eh, también se lo atienden, eh, esto es así en todos los hospitales. Otro de los temas, y los docentes seguramente no me van a perdonar si no pregunto, es el tema de la licencia, ¿no? Sí. Eh, eso también, eh, tiene que abonar el, 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 el profesional, el docente que pide una licencia, ¿eso se paga dentro de, se ha atendido dentro del hospital o eso ya, ya cubre ya el Ministerio? No, las licencias, eh, de todo empleado público que pasa por, por el hospital, porque en el hospital se encuentra el médico fiscalizador, este, eh, no tiene que abonar ningún tipo de dinero. El, este, hay un, un médico fiscalizador que generalmente los hospitales de baja y mediana complejidad suele ser el director del mismo, es aquel encargado de, de, de autorizar las licencias, ¿no? Este, ¿no? Por supuesto que esto no, no, no hay que abonar ningún tipo de dinero. Bueno, clarito, creo que queda justificado, ¿no? Se van a caer de espaldas muchos docentes al escuchar esta, esto que usted está diciendo. Muchas gracias, muy amable, bienvenido a San Roque y estamos seguros de que con su actuación estos días que tenga por acá va a normalizar el hospital de San Roque para que después del más, eh, no sé si su continuidad va a estar después de esto, pero después el médico que le toque venir a hacerse cargo del hospital seguramente va a encontrar un hospital encaminado y con mejor salud para la población. Bueno, yo le agradezco a usted, muy amable, por, por haber venido al hospital, este, sí, lo mío es nada más que, que, que transitorio, eh, es algo pasajero, eh, era una misión que se me había encomendado, este, yo también tengo mis, mis funciones, este, en, mi ciudad y esa es la, la idea, ¿no? Tratar de, 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 como yo le dije, ciertas cosas que, que están bien, que están muy bien, eh, reforzarlas y aquellas cosas que no estaban tan bien tratar de, de, de cambiarlas, ¿no? ¿De dónde viene el doctor? De Paso de los Libres. Muchas gracias. Gracias a ustedes.